¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta segunda edición del informativo de Mogán, donde vamos a repasar con ustedes toda la actualidad de Canarias y como siempre, por supuesto, de su municipio. Hoy es martes 29 de mayo, comenzamos con una visita que ha mantenido el colbito de Gran Canaria con el municipio de Mogán. En concreto hablamos de la visita del consejero de Empleo, Gilberto Díaz, que ha visitado al Plan de Empleo de Garantía Juvenil que se está desarrollando en el municipio de Mogán y que ha tenido a lo largo de la mañana de hoy esa visita por parte del consejero del Cabildo de Gran Canaria. En esta comparecencia municipal, el consejero ha animado a los integrantes del Plan de Empleo para seguir formándose y mejorando su inclusión laboral. Escuchamos. Este programa, además, como el curso pasado, el año pasado, va añadido a que dentro de cuando ellos terminen, que terminarán en junio, el 30 de junio, posteriormente tendrán un apoyo de orientadores laborales y de tutores para que puedan conseguir un empleo de manera más fácil, que puedan formarse en la consecución de desarrollo de un currículum, de una entrevista. Por tanto, creo que hacen un esfuerzo ellos y también lo hacemos las entidades públicas, el Cabildo de Gran Canaria, el Gobierno de Gran Canaria y el Ayuntamiento. Unos aportando la parte económica, otros pues con los locales, con los espacios. Además, estos chicos hacen una labor fundamental de trabajo en los barrancos, en el propio municipio, a veces realizando actuaciones de limpieza, a veces pintando alguna unitaria o un colegio. Y en esa línea general, pues actúan, sobre todo apoyando al municipio y, sobre todo, en temas medioambientales. Como escuchábamos por las palabras de Gilberto Díaz, una aportación importantísima para el municipio por parte de los miembros del Plan de Empleo de Garantía Juvenil, como también destacaba la alcaldesa Onalia Bueno, que había acompañado en esta visita del consejero de Empleo. Es un proyecto que, bueno, que se lleva desarrollando a lo largo de toda esta legislatura para incorporar al mercado laboral y también incorporarlos nuevamente a la formación a esos 13 jóvenes que, por cualquier razón, pues se abandonaron sus estudios en esa época. Es un proyecto que incluso nosotros lo hemos cogido como recorte para implantarlo en el Plan de Empleo Social, combinando lo que es la formación con lo que es la empleabilidad. Trabajan de forma coordinada también con los compañeros del Plan de Empleo Social en las tareas de mantenimiento y conservación en el municipio de Mogán, aparte de la formación, desde dos días, de los cinco días a la semana, dos es para formación y tres es para llevar a cabo las labores de tareas de mantenimiento, conservación y limpieza en todo el término municipal de Mogán. Y ayer se vivía una sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Mogán a partir de las seis de la tarde, un pleno que duró más de dos horas y en el que se aprobaron incluir dos actuaciones en la anualidad de 2019 del Plan de Cooperación con los Ayuntamientos y el Cabildo de Gran Canaria con los votos a favor del Grupo de Gobierno CIUCA y PSOE y del Partido Popular y la abstención de Nueva Canaria. Estas dos actuaciones serán la rehabilitación de unos 4.500 metros cuadrados de zona verde en la Avenida de la Corniza en Puerto Rico y la mejora de la seguridad vial en varios pasos de peatones con la instalación de semáforos inteligentes en Arguineguín. En concreto, esta última actuación estará incluida en la mejora de la seguridad vial a través de semáforos inteligentes para peatones dotados de equipos actuados mediante smartphone para invidentes. De esta forma, se instalarán tres semáforos en la carretera Gran Canaria 500 a su paso por Arguineguín. El primero estará ubicado tras la rotonda de entrada a la localidad, el segundo frente al supermercado SPAR y el tercero frente a la plaza Pérez Galdós. La actuación será la primera que cuente en el municipio con semáforos inteligentes. También se debatió en el Pleno el trámite a la solicitud de comparecencia de la alcaldesa de Mogán referente sobre las banderas azules tras la votación que salió en contra por el Grupo de Gobierno y a favor por los miembros de la oposición. A mí, como a cualquier de los que estamos aquí, cuando recibimos alguna inspección, tanto de un negocio como de una multa o cualquier inspección, ¿verdad que en el boletín, cuando por ejemplo nos multan, que seguramente a todos nos han multado, ¿verdad que te pone la identificación del inspector el día y la hora? Pues precisamente en este informe que nos hacen llegar de esa inspección, donde doña Isabel al parecer tiene más información que el grupo de gobierno, porque ha tenido acceso a las fotos, pues no aparece la hora ni en el día de la inspección. Qué curioso, ¿no? Es decir, qué curioso que cuando un inspector de bandera azul viene a inspeccionar las playas del municipio, no haya un boletín donde recoja este tipo de incidencias que vienen plasmadas, pero no te dice la hora ni el día. Entonces, oiga, ¿usted cuántas veces vino a inspeccionar la playa de Mogán para certificar que ese amaquero hizo, ese socorrista hizo funciones de amaquero? ¿O por qué no recogió las incidencias que solventamos cuando la demarcación de costas nos dice que ese desmontable tenía que quitarse y retirarse del paseo marítimo? Cosa que ahí se hicimos. Y no nos alejamos de los asuntos de la Corporación Municipal porque los próximos días 30 y 31, el Concejal de Deportes y de Juventud, Luis Becerra, visitará Cabo Verde, en concreto, en una enmarcación para presentar el plan de acción local del municipio a Porto Novo. En Cabo Verde, esta acción, dentro del proyecto Ecotour, cuenta con la participación de 17 municipios turísticos de Canarias, Azores, Madeira, Cabo Verde, Mauritania y Senegal que forman parte de este proyecto europeo cuyo objetivo es la conservación, rehabilitación y puesta en valor del patrimonio natural y paisajístico mediante la renovación y diversificación de la actividad turística atendiendo a las últimas tendencias turísticas del ecoturismo y turismo activo. Mogán es el único municipio de Gran Canaria que ha recibido la subvención europea de este proyecto con un total de 240.000 euros, de los cuales el 85% ha sido aportado por los fondos FEDER, mientras que el 15% restante ha sido a través de los fondos municipales. Y a escasas horas de la celebración del aniversario de la autonomía canaria, es decir, del Día de Canarias, ya en Arguineguino, y se han vivido varias actividades en el municipio, sobre todo en esta localidad, para conmemorar ese Día de Canarias. Las hablamos esta mañana mismo del Día de Canarias que daba comienzo en el Instituto de Arguineguín con una especie de celebración que unió a los alumnos del Centro de los Mayores, del Centro para la Autonomía Personal. El alumnado de este instituto ha participado durante los últimos meses en un proyecto conjunto que finalizaba esta mañana en un acto homenaje junto a los mayores en el que se incluía un teatro costumbrista, una degustación de productos típicos y la actuación de la parranda Los Pescadores. Esta misma tarde, a partir de las 6 de la tarde, en la Plaza Pérez Galdós, comenzaban la celebración de la víspera del Día de Canarias con una muestra etnográfica que incluía trabajos de artesanos realizados en vivo. Ahora mismo, desde las 8 y media, se está viviendo en esa misma plaza uno de los actos centrales, el homenaje a la artesana de Palma y vecina del municipio Pino Lorenzo. El ayuntamiento quería reconocer la dedicación a la elaboración de este tipo de piezas. Y recordarles, como les hemos venido informando estos días, que el paso peatonal de la Gran Canaria 500, en concreto ese que se encuentra entre Arguineguín y Patalavaca, ha finalizado las obras de acondicionamiento y reforzamiento. Esta actuación, por parte del ayuntamiento, ha sido necesaria debido al estado ruinoso que presentaba la estructura elevada a 25 metros sobre el nivel del mar en múltiples tramos. Supone una mejora sustancial entre Arguineguín y Patalavaca, de la que se verán beneficiados tanto los comercios de la zona como los vecinos. Y tiempo ya de conocer noticias a nivel regional y necesariamente también a nivel nacional debido a esa presentación de la moción de censura por parte del Partido Socialista al gobierno de Mariano Rajoy. Tras la sentencia del caso Gürtel, que ha vuelto a agitar el panorama político español y a la espera de conocer el resultado de la moción de censura presentada por ese Partido Socialista, los diversos escenarios que se abren apuntan a la convocatoria de elecciones generales anticipadas. Aunque con posiciones diferentes sobre los plazos, así ahí miran Partido Socialista, Ciudadanos y Podemos. Ese adelanto de que de llegar ya o en unos meses podría poner en riesgo el trámite en el Congreso de algunos asuntos de la agenda canaria, como la nueva ley del REF, la reforma estatutaria o la del sistema electoral. También abriría una situación de incertidumbre para las dos formaciones nacionalistas canarias ante la previsible polarización del voto entre los cuatro grandes partidos que podría deparar esa cita con las urnas. La actualidad política necesariamente pasa por esa moción de censura. Muy pendientes todos del jueves que comience ese debate de esta moción. Tiempo ya para conocer la previsión meteorológica. Intervalos nubosos en Lanzarote y Fuerteventura por la mañana, poco nuboso por la tarde en el norte de las islas de mayor relieve. Nuboso a muy nuboso, con probabilidad de lloviznas a primeras y últimas horas del día, abriéndose claros por la tarde en el resto. Poco nuboso ha despejado, temperaturas con pocos cambios o el ligero ascenso. Viento del nordeste moderado con intervalos de fuerte en medianías y en costa sudeste y noreste. Y en Gran Canaria, en el norte, por debajo de unos 1.100 metros, nuboso a muy nuboso, con probabilidad de lloviznas a primeras y últimas horas del día, abriéndose claros por la tarde en el resto. Poco nuboso, temperaturas con pocos cambios o el ligero ascenso de las máximas, en especial en zonas del interior. Viento del nordeste moderado. Y la previsión meteorológica este miércoles 30 de mayo en el municipio de Mogán nos deja temperaturas mínimas de 16 grados, máximas de 26 grados, cielos totalmente despejados y no habrá probabilidad de precipitaciones. Hasta aquí las noticias. Parece que con buen tiempo nosotros podremos disfrutar mañana de ese día de Canarias. Ahora les dejamos con la programación habitual. Nos vemos en la próxima edición del informativo. Hasta entonces. ¡Gracias!